¡Penny! 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 Sheldon, pasa. Gracias. Quiero hacerme un sándwich, pero se me ha acabado el pan. Tengo algo en la nevera. No deberías guardar el pan en el frigorífico. La causa de que se ponga rancio es la cristalización de las moléculas de almidón, cosa que ocurre más rápido a temperaturas bajas. En la tierra decimos gracias.